Se arma el partido lateral, que va a ser Cufré. Busca Romero, el grandote Romero descarga, juega. El taco fenomenal de Hanson, ataca Cufré, pelota al medio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez, Robertone! Llegó contra la pelota y empujó. Y Robertone grita el primero para Vélez. Un ingreso común, exhalación dentro del área. Gran jugada por la izquierda, Gustavo. Subió el lateral, subió el extremo. Robertone llegó de 9, está ganando Vélez en la plata 1 a 0. Gran gol del conjunto, visitante, lo hizo Robertone. Todo se origina acá en este lateral. Van 3 a marcar y quedan pagando. Qué importante es que el lateral esté lúcido a la hora de decidir. Primero, muy buena velocidad, cambio de ritmo. Mira ya a Robertone. Le da de primera cómo viene, le pega bien a la pelota a Robertone, que jugó en la derecha y hizo toda la diagonal para quedar casi en posición de 9. Definió Bárbaro y en el primer remate al arco a los 6. Vélez le gana a Estudiantes. De vista.